Estamos interviniendo en este momento en Plaza Güemes. Iniciamos con ese contrato, una inversión de 5 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 90 días. Vamos a intervenir en la plaza, todo lo que son las rampas, las veredas, juegos, el riego, vamos a reparar los monumentos, es decir, lo que existe hoy en la plaza, como estamos haciendo en todas las intervenciones anteriores, queda, se repara, se remoza, se pone en valor e intervenimos en los distintos sectores tratando de evitar los canteros con desnivel, como lo venimos haciendo, para permitir un mejor acceso para aquellos que por ahí tienen alguna dificultad de visual, aquel que tiene una silla de ruedas, o sea, tratamos de que las plazas sean absolutamente inclusivas y para eso estamos bajando los desniveles donde se puede. Plaza Güemes en particular tiene unos desniveles propios que vamos a rescatar porque es el espíritu de la plaza, pero en la medida en que se pueda vamos a trabajar con rampas para que todos puedan acceder. Va a haber un nuevo sector de juegos y, bueno, como estamos haciendo en todas las intervenciones, estamos remozando lo que es el mobiliario urbano con lo que son los nuevos cestos, bancos, juegos de mesas y sillas, todo lo que es iluminación también, no es en este contrato, es otro contrato que se está ejecutando en simultáneo, si alguno ha paseado en estas noches por la Plaza Roca, por la Ministro González, ya estamos probando la nueva iluminación, así que, bueno, eso es lo que va a tener nuestras plazas.